Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí con Fear Estamos en el intervalo 8, desolación Creo que nos quedan 5 capítulos Más o menos De lo que es el juego Vamos a verlo, dice Se cree que Alice Wade se dirige al distrito de... Ahora lo leeremos Tengo como la cabeza a los huevos, ¿verdad? ¡Hostia! Pocas sensación de caída da, ¿verdad? Están ahí como muy tranquilos Me podrían haber dado un chalequito El piloto está muerto y Jim bastante maullada ¿Y tú? Estoy vivo, pero no podré patinar durante mucho tiempo De acuerdo, en este caso quiero que te quedes con Jim a esperar la evacuación médica ¿Seguro que quieres enviarle solo? Estos tipos no se andan con tonterías No tenemos elección Betel podría estar en cualquier lugar Y Alice está ahí fuera sola Para cuando llegue el apoyo ya podría estar muerta Hombre, me pueden mandar solo Porque soy el puto, vamos Detecto mucho movimiento enemigo en esa zona Así que prepárate Probablemente quieren asegurarse de que no ha habido supervivientes ¿Por dónde coño he salido yo para acabar aquí? Me han dicho que eres todo un monstruo Espero que sea verdad ¿Tú no tienes nada que decirme? Me estás mirando el paquete Bueno, se está poniendo guarrote el negro ¿Crees que estoy de broma? Lo siento por ti, si no lo estás Ahí te has pasado Y ahora me miran a mí como Ya hemos terminado de flirtear Quédate, por favor No te preocupes Era una broma No intentaré nada con tu amiga Tú ve y mata a los malos Así Venga Bueno, pues para mí el curro De acabar con los malos Ya está Me gusta lo del tema de que hayamos cambiado un poco de zona ¿No? Que ya no estemos En En Armakan Sino que ahora estamos como en una especie de Edificio en ruinas ¿Vale? Porque desde luego aquí no creo que viva nadie Porque vamos como viva alguien aquí Ole sus pelotas, ¿sabes? No tiene miedo al óxido Se supone que estamos en Obur En el sitio ese Súper chupi guay ¿Dónde coño estamos? Madre mía Soy el puto amo quitando tablas Me Me dedico a la carpintería En mis ratos libres A ver Algo interesante No es interesante Un frigorífico por aquí, tío En serio ¿Otro punto de control? ¿Qué pasa? ¿Por qué salváis tanto? ¿Dónde va, puto loco? Lo he visto al locazo este Se ha tirado por aquí Ha desaparecido hasta el cuerpo Ah, míralo, se ha caído por aquí ¿Dónde ibas, loco? Nada Solamente hacen falta meterle Cuatro disparos en el pecho ¿Sabes? El puto amo del calabozo Te calles, coño A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un poquito de chalequito Un poquito de cosas ¿Dónde? ¿Dónde lo has localizado? ¿Por aquí? Vale, está allí detrás, eh Joder Joder, qué malo soy Con un colo del El golpeo ese A ver Ya tengo la perforadora Aquí hay algo, ¿no? Ah, mírate esas, tío No las he utilizado todavía ¿Dónde, dónde? Coño Vale, ahí Hola Esto no puede ser Le doy desde aquí en toda la almendra Y luego después me cuesta Veinticinco disparos Darle, ¿sabes? Esto pasa Tenemos que bajar por ahí A mí no entender De verdad Vale Vamos a venir por aquí, ¿verdad? ¿Y de aquí a ahí ¿Cómo hago para pasar? No puedo pasar, ¿verdad? Me toca saltar Uh Ahí te he visto ¡Coño! Salto A tomar por culo Venga Echate un poquito Un poquito de botiquín Para el pecho Aquí hay más botiquín Dios que, Ana Que me dan Me revientan ¡Que te mueras! He partido aquí Un montonazo de vida, ¿eh? ¿Pero que había alguien? No, ¿verdad? No puedo subir El ascensor este parece que no funciona, ¿no? Lo del Condemnet Creo que quiere decir algo Te lo prometo A veces no me explico ¿Cuál es el problema ¿Cuál es el problema con las hitbox? No me lo explico Pero... Tío, te juro que acabo de mirar Si es que acabo de mirar ¡Coño! Y es que acabo de mirar Y he dicho A Kevlar Ahora voy a por él Y era la puta cabeza Del tío ese ¡Aaah! Ahora entiendo Por qué había aquí Un punto de guardado No hay señal de actividad enemiga Mantened la posición Hasta que el equipo de avance Encuentre la anilidad De la cámara Vale, ahí al fondo estaba El superhombre ese Te mueras ¿No viene el YOLO? Venga Espera, ¿qué vais a hacer? Vale Vale Bueno, esta segunda vez Parece que se me ha dado Algo mejor ¿Por qué no me ha dado en serio? Vale Y ahora teníamos aquí A este Ahí hay otro Te informo que necesito ayuda Eso es básicamente Lo que lo habéis Vamos Que mide Eso Dios Es que eso hay que verlo de cerca De verdad Que no sé cuánto mide Pero que ya os digo Que no No mide mucho eso Y tenía como 15 estacas Clavadas Oh Ahí hay que hablar Y de todo Hay que conseguir llegar ahí Hostia, pero ¿cómo llego ahí? No puedo saltar de aquí a ahí ¿Verdad? No veo un pijo Vale Vale, a ver Salida por aquí Gracias Vale Antes me han pegado como 4 tirotas De aquí abajo Es coput Vale Vale Ahí hay otro botiquín Vale Por aquí había yolos de la vida ¿Dónde están? Quiero subir ¿Sabéis? Quiero subir al piso de arriba Porque Está Está el potenciador ese Por algún lado se podrá subir ¿No? Bueno Me están dejando bastante claro Que es por aquí Vale Aquí ha sido Donde Donde me han cascado antes Ya vendrás tú ¿Y las que quedan? La verdad es que se lía Muy parda, tío Se ve muy poco Va Ahora sí ¿Veis como lo de ahí encima Era Kevlar, tío? Si lo he visto antes He visto el puto Kevlar Y he dicho Vale, es Kevlar Ahora iré Además Súper convencido ¿Sabes? Voy haciendo yo el juego De asomarme Ok Hay algo pequeño Ahí arriba Me han dicho Su puta madre Muérete, coño Vale Ya está ¿Y ahora qué? Se me habrá notado La cara de tensión Y todo Punto de control, tío ¿Y cómo se coge lo otro? No me gusta No me gusta, tío Me he dejado No me cambies una por otra Esta Esta a lo mejor Sí que se puede cambiar Dos Ya ves Me parece Muy aceptable La arma esta Me parece Muy aceptable ¿Le he dado? ¿En serio? ¿Dónde está el otro? Había otro Esto es una puta Desintegradora Macho Ah, toma Toma por culo Ja, ja Vale ¿Y ahora qué? Ay, qué grande Estoy saltando Vale Te mueras Vale, lo he visto Lo he visto Lo he visto Tío, qué rabia Porque Lo otro No sé yo Si lo voy a poder Conseguir Coño ¿Desde dónde? Coño Vale Vale, ese arma También te he matado Un golpe Por lo que veo Gracias Te informo De que te voy a desintegrar Yo chavés Tío Se queda Se queda además El esqueleto En el suelo Tío Está muy Muy OP Este arma Ya está, ¿no? Tío, chaval Salta ahí La carne hecha ¿Sabes? Vale Ha sido un tremendo casi No le he dado Pero ahora sí ¿No? Así que se ve mejor Desde este lado Eh ¿Qué haces tú todavía, amigo? Muérete Te he visto Te he visto ¿Alguno más? No, ya está, ¿no? Uf Madre mía Justo no Lo siguiente Madre mía, tío Se queda ahí Tocacino Es una locura, ¿eh? Lo de la arma esa Voy a empezar mirando Ya aquí arriba Porque mirad Donde hay uno Vale Ahí hay otro Es que desde aquí Sí los veo, tío Desde el otro lado Cuando estaba allá abajo No los veía Voy a echar una última visual Por si acaso Este arma está muy rota, ¿eh? De todas formas Madre mía Aquí disimulados Y le he tenido que dar a dos A mí no me jodas Entre estas dos ventanas Hay uno, ¿eh? Ya está Vale Vale Creo que por ahí está todo No, 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 no ¿De dónde me han disparado? Es que ha sonado esta arma, tío Ahí va Estaba, estaba Tú lo has dicho Te veo la cabeza Que te veo la cabeza, primo ¿Dónde está el otro? Ahí, ¿no? ¡Eh! Negro, galla y otro ¿Vas a venir? Sí te he visto Sí te he visto Y aquí tiene que quedar uno, ¿eh? En este lado Esco puta, vas ¿Dónde está? Ah, míralo ¿Cómo puede ser Que no tenga ni el arma Enfocándome, tío Y me esté dando No No tiene ni el arma Mirándome, tío Estaba con el arma Por las rodillas Y salen los disparos Perfectos hacia mí Claro que sí, hombre Apenas es falso Voy a mirar por aquí Entonces Oh, mira Esto es la parte de abajo Aquí es donde Donde hemos estado Disparándoles antes Desde ahí enfrente Concretamente Pues tenían Tenían también cañoncitos De estos curiosos, ¿eh? Aunque tengan cañones O sea A ver, que tengo ahora mismo Arma de esa, ¿no? Pero me parece que está Muy, muy rota Muy, muy rota Demasiado Vale, esto es por aquí A tomar por culo ¿Dónde? Te mueras Bueno, yo ya me he escuchado Las noticias Me puedo ir Estás por aquí, ¿verdad? Oh Potenciador De salud, además 175 de vida Esto ya es cosa seria Que no tienes equipo, tío Eso es lo que te van a informar Y ahora cuando entre Me estará mirando De frente ¿Verdad? ¿Dónde coño está, tío? Estará Estará ahí abajo, ¿verdad? ¿Dónde coño está? ¿Queda uno? No queda ninguno Ah, míralo Ojito con esos Que son los que te pegan El hechazo de una, ¿eh? Vale, ya está Ahí las buenas hitbox Hitbox Madre mía Todas las veces lo digo Que parece que digo Hitchcock O algo así Vale, bajamos, ¿no? Hemos dicho Correcto Correcto Vale Ya tengo nueve botiquinas, tío Ya Ya es otra cosa, ¿vale? Lo que pasa es que ahora hay Armas por aquí Que hacen insta-kill Lo cual A ver si me entiendes No me termina de convencer Hay un tío detrás de ella ¿Lo veis? Si falla Me la cargo a ella ¿Podría haberle disparado? Sí Podría haberle disparado ¿Hubiera servido de algo? No No hubiera servido de nada Únicamente para gastar Una bala De una munición Valiosísima También entiendo Que conforme Me cago en la puta No funciona la linterna No No funciona Oh, tío Ha muerto No, no Ha muerto Soy un drogas La he visto muerta, ¿eh? Ya estamos Ya estamos con las drogas ¿Por aquí? ¿No? ¿Por arriba? Te veo, te veo Vale Cada vez que me acerco a ella Me va a alejar ¿Verdad? Esto es la puta puerta Al infierno ¿Verdad? ¿Por dónde? Joder, tío Preocúpate Por tu salud mental Ve a seguridad laboral Porque estás un poco mal Tienes la cabeza Para hacer un cenicel Estás muy loco Muy loco Muy loco Me cago en Vale Hay que salir por aquí, ¿verdad? A las pruebas me remito ¡Oh! Intervalo 8 Desolación Vale Pues lo dejo por aquí Y ¡Verdad!